El punto es, ¿cuándo vamos a tener ese presupuesto? Esto va a depender, aquí no va a depender de la planificación y presupuesto. Patéticamente, escuchando su herida, el representante del gobierno regional dice que en este momento solo hay 4 millones y medio de los soles. Las críticas vinieron de todos lados, y es que el gobierno regional representado por Eduardo Moreno, subgerente regional de Defensa Civil, no supo explicar por qué no habían proyectos listos o en ejecución para disminuir los efectos negativos del fenómeno del Niño. Recordemos que La Libertad fue una de las regiones más devastadas durante las lluvias torrenciales del Niño de 1998. La pregunta es, los 3 mil millones de soles, ¿cuánto es lo que el gobierno regional ha logrado para la región La Libertad? De esos 3 mil millones, tanto que ha programado el gobierno, los gobiernos regionales temen que aprovechar de eso con proyectos. El punto es, ¿cuándo vamos a tener ese presupuesto? Eso va a depender, aquí no hay dependencia que la planificación y presupuesto. La reunión de trabajo se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de La Libertad. Allí el empresariado esperaba ansioso los planes del gobierno regional, pero solo se informó que se cuenta con un presupuesto de 4 millones de soles, que serán utilizados durante la emergencia. Es decir, en temas de prevención no hay avances, pese a existir un fondo de 3 mil millones de soles a nivel nacional. Eduardo, pero ya estamos a puertas de, ¿tenemos los proyectos o no los tenemos los proyectos? Porque si no tenemos los proyectos, esa es la razón por la que no tenemos el presupuesto, estamos muertos. Hay proyectos, hay proyectos que se están elaborando, no tengo la relación de eso, pero tengo conocimiento que el gobierno regional está generando proyectos para luego ponerlos y solicitar al Ministerio de Economía los desembolsos ratificados. ¿Pero cuándo? Porque tú eres el subgerente regional de Defensa Civil, Eduardo. Pues tú tienes conocimiento que el gobierno regional lo está haciendo, pero si tú eres el subgerente regional de Defensa Civil, tú eres el que tiene que tener conocimiento. Esto sin duda generó la indignación de más empresarios quienes criticaron la gestión del gobierno regional. Porque lo que hemos visto en su exposición no son medidas preventivas, sino reactivas ante un eventual ya desastre natural. Se ha hecho algo con respecto a todos los invasores que se han metido en los campos de los ríos, al contrario, están millones informales, han hecho una serie de inversiones de maquinarias que están ocupando sus derechos. No vemos nada. No es la primera vez que se cuestiona la capacidad de gestión del gobierno regional en temas de Defensa Civil. En abril del año pasado, el mismo consejero Mayeraro denunció la inacción de la entidad liberteña durante el terrible accidente de uno de los buses de la empresa Orna, cuando murieron cerca de 40 personas. A propósito, en ese entonces era jefe de Defensa Civil Ricardo Lazo Suji, quien irónicamente estuvo presente en la reunión de la Cámara de Comercio, en calidad de consultor especialista en seguridad. Regresando al tema del fenómeno El Niño, sepa usted que en 1998 decenas de hectáreas de cultivos quedaron devastadas, varios puentes colapsaron, centenares de viviendas fueron inundadas, entre otros desastres. Aún estamos a tiempo de tomar acciones. Los empresarios y funcionarios del gobierno regional se reunirán de nuevo en dos semanas.